Dios les bendiga hermanos y amigos sean todos bienvenidos a este canal es una bendición grande poder llegar hasta donde se encuentran cada uno de ustedes si este canal es de bendición te invitamos a que te suscribas ya que estamos compartiendo cada periodo de tiempo palabra de Dios con cada uno de ustedes así que si usted desea recibir alguna notificación de los mensajes que estamos compartiendo puede suscribirte a este canal gracias por ser parte de este ministerio Dios te bendiga poderosamente